Ay, afedo, camate por favor. Una de las icónicas frases del legendario salvador de mundos, quien logró controlar la furia de Alfredo Mateos. Pero, ¿qué hubiera pasado si afedo no hubiera sido controlado? Pues bien, aquí tengo unas teorías que seguro les gustarán. Sin más que decir empecemos. Antes de empezar el video, quiero aclarar que Y de esta forma llegué a una conclusión. Alfredo Mateos convertiría las herramientas en patrimonio cultural, lo cual aumentaría los impuestos, transformando a la Ciudad de México en potencia mundial. Toma esto mi amor. Oye me pendejo, ¿pero qué te pasa? No explicaste absolutamente ni un carajo. Por supuesto que sí, solo que los verdaderos heroicos en Free Fire entenderán. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Bye, bye, popi. Dios es bueno. Dios es bueno.